La Universidad Autónoma de Sinaloa inauguró la muestra profesiográfica en su decimasexta edición, a través de la cual expone las 203 opciones de estudio que ofrece para los jóvenes de bachillerato que desean estudiar una licenciatura en esta máxima casa de estudios. Elegir una carrera profesional es una de las decisiones más importantes en la vida de los jóvenes. Debe ser tomada con la información suficiente para asegurar el éxito. Marque el inicio de un futuro de aprendizaje, de esfuerzo y realización. Que sienta las bases para su bienestar y que les da elementos para un excelente desempeño como ciudadanos. El rector, doctor Jesús Madueña Molina, dijo la muestra profesiográfica concluirá el próximo 8 de febrero y que se realiza en formato presencial y virtual, y en la cual se han registrado 12.000 jóvenes de todo el Estado, tanto de preparatorias de la UAS como de otros subsistemas.